Y esto es Poder de Guanajuato Traigo tu nombre grabado, grabado, grabado en mi pensamiento Y tú eres la culpable de todo y de todos mi sufrimiento Tus ojitos no me dejan, me siguen, me siguen por doquiera que ando Y tu ausencia me lastima, al grado, al grado que estoy llorando Si un poquito me quisieras, cariño de mi alma, yo sería feliz Pero si tú no me quieres, seguiré llorando, seguiré sufriendo, seguiré esperando A que con el tiempo te fijes en mí Pero si tú no me quieres, seguiré llorando, seguiré sufriendo, seguiré esperando A que con el tiempo te fijes en mí Saludos familia Loredo, por allá en el estado de Utah ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.